Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará de regreso con ustedes en la edición de esta semana el domingo 13 de junio. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica que ya tiene más de 274 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial que fue asaltada por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos también la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos, incluyendo a varios precandidatos de la oposición a la presidencia de la República. En Nicaragua no aceptamos la violencia ni la opresión que pretende normalizar el régimen Ortega Murillo. Llamamos a que cumpla los acuerdos que suscribió en marzo de 2019 con la Alianza Cívica y restituya todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización y las libertades de prensa y de expresión. Nicaragua vive una nueva escalada represiva con el arresto arbitrario de cuatro aspirantes presidenciales, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Violeta Granera y José Palé. Esta cacería de ciudadanos opositores que buscan una salida pacífica a la crisis nacional nos demuestra que la dictadura no está dispuesta a permitir elecciones libres ni competitivas. Nuevamente, el país es noticia internacional y objeto de preocupación en América Latina y Estados Unidos, así como en Europa, donde muchos países han condenado la actuación del régimen y demandan la libertad de todos los detenidos. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy sanciones contra tres altos funcionarios del régimen y una hija de la pareja presidencial, quienes se suman a la lista de 30 sancionados por corrupción y violaciones de derechos humanos. Pero la única solución a la crisis nacional está en Nicaragua y radica en establecer condiciones para elecciones libres y competitivas para que el pueblo decida con su voto si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático. Todos los sectores del país, incluyendo el sector empresarial, los servidores públicos y los líderes religiosos, deben acuerpar la demanda del restablecimiento de todas las garantías constitucionales, tal y como lo hicieron en 2018 durante la rebelión de la ciudadanía que demandó elecciones anticipadas. Estamos en un momento decisivo en que solamente con la unidad nacional el país puede encontrar una salida a la crisis nacional. Mañana puede ser muy tarde y costará más vidas humanas, más sufrimiento y más pobreza para los nicaragüenses, incluyendo a los partidarios del Frente Sandinista. Nosotros, desde el periodismo, continuaremos con la convicción de que debemos documentar lo que sucede en Nicaragua. Los periodistas seguiremos informando a los nicaragüenses y al mundo sobre los abusos del régimen. Los recientes intentos por desacreditarnos y amedrentarnos no tendrán ningún efecto excepto motivarnos aún más a no claudicar en el legítimo ejercicio de la libertad de prensa que nos sustenta. Esta noche les presentaremos una entrevista con la doctora Vilma Núñez sobre la oleada represiva del régimen en las últimas horas que comenzó en la última semana. Conversaremos con familiares de los aspirantes presidenciales y líderes opositores detenidos, Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, Ana María Chamorro, hermana de Juan Sebastián Chamorro y Julio Sandino Granera, hijo de Violeta Granera, para conocer cuál es el estado y paradero de los nuevos presos políticos. Entrevistaremos a la doctora Jenny Lincoln, asesora principal del Centro Cárter para América Latina y el Caribe sobre el panorama electoral en Nicaragua y la posibilidad de una elección libre, justa y transparente. Y al final del programa, la caricatura comentada y animada de P.X. Molina, el caricaturista de Confidencial, y la más reciente canción del cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy. Empezamos con el reporte de las noticias. En menos de 24 horas, la policía de Daniel Ortega arrestó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y a los líderes opositores Violeta Granera, José Adán Aguerri y José Palé, en una redada ordenada por el régimen en contra de la oposición política de Nicaragua. Maradiaga fue capturado el mediodía del martes después de salir de una entrevista en la Fiscalía, en la que se le informó que era investigado por diversos señalamientos. Los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro exhortaron a seguir la lucha por la libertad de Nicaragua en videos que grabaron previamente por si eran capturados por el régimen. Por la noche, Chamorro fue arrestado durante un allanamiento a su casa, aunque lo habían citado para este miércoles en la Fiscalía por una causa denominada caso Funides. La misma noche del miércoles, la policía detuvo al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, y a la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera, a quien le impusieron un arresto domiciliar. Este miércoles también fue detenido el doctor José Palé, integrante de la coalición nacional, mientras estaba en su casa de residencia en la ciudad de León. La policía justificó las capturas alegando supuestas investigaciones según la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada para inhibir y perseguir a la oposición. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, al diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y al director del Instituto de Previsión Social Militar, el general de brigada del Ejército, Julio Rodríguez Valladares. Las nuevas sanciones estadounidenses, que ahora ya alcanzan a una treintena de funcionarios del régimen, llegan mientras Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del Estado Policial de facto, impuesto desde septiembre de 2018, con el arresto de cuatro precandidatos presidenciales y al menos tres líderes de la oposición, mientras sobre otros penden investigaciones, persecución y asedio. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros informó que los funcionarios nicaragüenses fueron sancionados por apoyar al régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos de los civiles y promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y trató de silenciar a los medios de comunicación independientes. Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea Ganke, difundida por el gobierno de los Estados Unidos. Organizaciones nacionales e internacionales continúan expresando su condena a la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega en contra de la oposición nicaragüense. La subsecretaria interina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Chung, señaló que, sin lugar a dudas, Ortega es un dictador y que la comunidad internacional no tiene más opción que tratarlo como tal. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció en un tono similar. Almagro demandó que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática. El gobierno español también demandó la liberación inmediata de los detenidos y el fin de la persecución de actores políticos, sociales y de los medios de comunicación independiente. El Consejo Superior de la Empresa Privada señaló que estamos siendo víctimas de la mayor crisis política y de derechos humanos de nuestra historia reciente y que es urgente que se garantice la vida, la integridad física y los derechos constitucionales de todos los presos políticos. La Alianza Ciudadanos por la Libertad sustuvo que seguirá en el proceso electoral con el precandidato presidencial que quede, pese a la detención de cuatro aspirantes presidenciales. Sin embargo, anunció cambios en su sistema de selección del candidato único. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dijo que seguirá en el proceso porque tienen una responsabilidad con los nicaragüenses de insistir en la salida de la dictadura por la vía electoral. Los ciudadanos y los medios de comunicación vivimos en un estado de zozobra y persecución al profundizarse el estado policial que ya vivíamos desde 2018. En estas circunstancias es casi imposible la realización de un proceso de debates públicos, televisados y encuestas tal como lo habíamos planificado. Esta imposibilidad material de seguir adelante con el proceso de selección conforme el procedimiento establecido nos obligará a realizar los ajustes necesarios para implementar un procedimiento que bajo este clima de inseguridad y represión nos permita la escogencia del candidato único de oposición. El integrante de la alianza C4L, Esther Alemán, anunció que habrá cambios en el sistema de selección del candidato único que estén acordes al actual contexto de la represión a la oposición. Alemán dijo que por el actual contexto no es viable realizar un debate público porque algunos de los precandidatos están secuestrados y las encuestas se dificultarán por la persecución a los opositores. Alemán dijo que aún no se analizan los posibles cambios, pero que estos se harían públicos en cuanto se tengan. Añadió que el proceso de inscripción de los aspirantes de otros bloques opositores se retrasará porque el siguiente paso era explicarles el sistema de selección. La jueza Karen Chavarría realizó una audiencia preliminar privada a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, que permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio, reveló el diario La Prensa. La abogada de Chamorro, Orieta Benavides, confirmó la realización de la audiencia el pasado 3 de junio y reclamó que se hizo sin su presencia y bajo secretismo, sumando otra violación a los derechos de su defendida. Benavides relató que en esa audiencia Chamorro solicitó su defensa particular, pero la jueza se la negó y le asignó a la defensora pública María Verónica Nieto. La abogada de Chamorro dijo que después de insistir con la jueza logró reunirse con su defendida este martes 8 de junio, aunque solo por 30 minutos, un límite que constituye otra violación a sus derechos. Chamorro es investigada por el supuesto delito de lavado de dinero como expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mientras que los ex trabajadores de la Fundación, Walter Gómez y Marcos Fletes, llevan 12 días incomunicados en la dirección de auxilio judicial y sus familiares denunciaron que este martes les negaron nuevamente el derecho a visita. El precandidato Arturo Cruz en su última entrevista a Radio Corporación antes de ser arrestado por el régimen el pasado sábado al regresar de un viaje a Estados Unidos, así como los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, también antes de su detención este martes, advirtieron de este intento de inhibición política a través de la imputación de cargos bajo la ley 1055 de defensa de la soberanía que el régimen creó a finales del año pasado para eliminar a opositores y críticos. Veamos lo que dijeron. ¿Qué va a pasar con el país, don Arturo, con todo esto que estamos viendo? ¿Maltrato a los periodistas? ¿Echan preso a precandidatos? ¿Los andan persiguiendo? ¿Ahora el caso de Cristina Chamorro? Lo que estamos viendo es, obviamente, una Nicaragua donde el Estado de Derecho es totalmente irrelevante y donde definitivamente tenemos una dictadura cada día más conspicua en sus excesos, en sus abusos y en sus violaciones. ¿Qué es lo que yo creo que va a venir para desgracia de nuestro país? Yo veo tres cosas que van a ser inevitables. Primero creo que el resultado de unas elecciones que a todas luces están en presión, para no decir que así va a ser, que van a ser totalmente ilegítimas, estamos viendo tres cosas. La primera, Nicaragua va a ser sugerida de la OEA próximamente, en seis meses, siete meses, pero eso lo veo casi ya inevitable. Segundo, que la ley de nacer en Washington va a caminar a pasos acelerados y tercero, y esto no es que lo estoy celebrando, ni lo estoy recomendando, lo que estoy diciendo es que lo veo inevitable. Van a suspender a Nicaragua el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Eso es grave. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho tantas veces, que Nicaragua es parte del ecosistema económico de Estados Unidos. El 70% de nuestra actividad económica está vinculada a los Estados Unidos y al acuerdo de libre comercio. Imagínense ustedes lo que es perder los miles de empleos en zonas francas, que son tan fundamentales para nuestra gente trabajadora. En un momento en que hemos perdido tantos empleos y en que la pobreza ha aumentado de manera notable. Entonces, estamos viendo tres consideraciones que creo yo que van a ser inevitables y que van a seguir hundiendo a Nicaragua en la pobreza, a menos que sufremos esta dictadura. Así de sencillo. Usted está en la capital norteamericana. Yo estoy en Washington en este momento. Ok. ¿Qué es? ¿Se ha reunido con personeros? ¿Con congresistas? ¿Qué es lo que están diciendo de Nicaragua? A ver, yo vine, y te voy a ser muy franco, a finiquitar algunas cosas de mi trabajo personal como profesor, como constructor. Y tenía que, como vos sabés, yo me tengo que ganar la vida. Y en ese sentido, ¿verdad?, vine a terminar de criticar una serie de asuntos de compromisos previos. Pero en el proceso sí, me he reunido con muchos. No necesariamente ni congresistas ni con senadores, porque en este momento el Congreso está en receso. Pero no hay duda de que he conversado con lo que aquí le llaman los staffers, con miembros que tienen que ver con la sociedad política en general. Y la sensación que vos tenés en Washington es de lo que te estoy planteando. Un régimen, una dictadura con la que ya no hay ningún espacio de entendimiento. A ver, seamos francos. Los norteamericanos han querido abrir espacios de conversaciones y de diálogo para intercambiar, inclusive, como lo dijo el propio secretario de Estado cuando estuvo en Costa Rica, refiriéndose a Venezuela, pero indirectamente a Nicaragua, sanciones a cambio de una apertura electoral. Y no han llegado a nada, absolutamente a nada. Inclusive, tengo entendido que la respuesta del gobierno nicaragüense, de la dictadura de los Ortega, a la solicitud de estos intercambios entre personeros de los Estados Unidos y los personeros de ellos, han terminado en absolutamente nada. Inclusive, la respuesta fue que estaban dispuestos a recibirlos, imagínense ustedes, en el 2022, suponiendo que iban a ganar las elecciones. Cuando yo entré en esta contienda, yo fui muy claro cuando dije, yo no voy a ser parte de una farsa electoral. Y te lo repito, a danza de dimisiones, es decir, nos vamos a quedar sin candidatos, incluyendo tu servidor. Lo que está haciendo Ortega, cerrando los espacios electorales, es condenando a Nicaragua a más pobreza. El mundo está por despegar en el 2022, y nosotros no vamos a aprovechar ese despegue. Es decir, precisamente porque hay un rechazo de parte de la dictadura a ofrecer una salida al pueblo nicaragüense pacífica a través de elecciones. Por eso es que en este momento yo siento una profunda tristeza. Pero a la misma vez también un gran sentido de indignación de ver que nuestro país lo va a continuar atropellando, pero que sí, todo esto va a terminar teniendo consecuencias. Y yo te digo algo, el 2022 va a ser un año de mucho sufrimiento, pero creo que también la gente y el mundo entero va a empezar otra vez a expresar su descontento de manera visible contra el régimen y de manera masiva. ¿Qué le responde a los oyentes? Porque se habla, es que Arturo es el candidato de Ortega. Yo soy el candidato de los nicaragüenses, de aquellos que creen que yo puedo sacar a Nicaragua de la pobreza. Yo no soy el candidato de Ortega y mucho menos. Y por eso estoy diciendo, y lo vuelvo a repetir, hasta la saciedad. Si las condiciones electorales continúan deteriorándose, si seguimos con esa danza de inhibiciones, yo voy a ser el primero en decir, yo no participo en eso. No se descarta también la inhibición de Félix Maradiaga, de Juan Sebastián Chamorro, de Medardo Mairena. Al final, como usted decía al inicio, ¿se va a quedar la oposición sin candidato? Yo siento que nos vamos a quedar sin candidato, y como te dije, incluyendo tu servidor. Entonces, yo personalmente no puedo aceptar esas inhibiciones. Yo me siento muy a gusto con el proceso de CxL, que es un partido al que yo respeto por su gran valentía, y por su trabajo silencioso de años, y de su organización en los territorios. Y yo estaba muy contento de ver que dentro de CxL, y la alianza en general, íbamos a tener, si ustedes quieren, una suerte de primarias, donde todos los que pretendemos ser presidentes de la República, íbamos a competir por el favor de los votantes. Ahora bien, si estamos quedando sin esos candidatos, pues yo también me parece a mí que lo lógico es que este es tu servidor, también no participe en ese proceso. ¿Ortega está a tiempo o se le terminó? Yo ya lo veo muy difícil de que tomen medidas de apertura real. El régimen es como el que estamos viendo. Una vez que pierden el poder, y que recuperan el poder, no lo vuelven a poner en juego. Yo creo que tenemos que empezar a desafiar la legalidad pura de esta dictadura. Si no, verdaderamente, ahí vamos a estar todos pasivos, reaccionando a las iniciativas de ellos. Y creo que llegó tal vez el momento de empezar a decir, mire, aquí hay líneas rojas sobre las cuales no podemos cruzar. Ahora, yo estoy claro de que el sueño dorado de Ortega es un proceso electoral con un mínimo de aceptabilidad y donde los nicaragüenses, ante ese mínimo de aceptabilidad, deciden quedarse en su casa. El terror que él tiene, porque aún en condiciones electorales adversas, es que el día de las elecciones, el día de, la gente salga de manera masiva y abrumen a la dictadura con una montaña de votos. Ese es el terror. Hermanos y hermanas nicaragüenses, si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado, en todo momento mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, al igual que los más de 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras en prisión de conciencia simplemente por pensar diferente. Al igual que Cristiana Chamorro desde su arresto domiciliar, al igual que el doctor Arturo Cruz. Les voy a pedir que no caigamos en las provocaciones de un régimen que está desesperado porque le tiene terror, le tiene temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo, ni siquiera a un proceso electoral amañado bajo sus propias reglas. Pero les pido que no perdamos la batalla de la esperanza. Esa es la batalla fundamental en la cual tenemos que tener una fe de hierro en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia. Pero además de ello, no caer en las provocaciones de violencia de una dictadura que solamente sabe usar las armas para imponer su voluntad. Un mensaje a las madres nicaragüenses que han perdido a sus hijos. No vamos a cesar de luchar por la justicia. A los exiliados les vamos a ver de regreso. Al pueblo de Nicaragua que añora libertad, oportunidad de trabajo, de salud, de educación, de calidad. Por eso estamos nosotros luchando. A los trabajadores del Estado, muchos de ellos también en desacuerdo con el régimen, que sepan que esta no es una lucha partidaria. Al pueblo creyente, al pueblo de Dios, les pido sus oraciones. Y a mi familia, mi abrazo. Nos vamos a ver pronto. ¡Que viva Nicaragua! Si están viendo este video, es porque he sido incomunicado o capturado. A veces, en la lucha por obtener la libertad definitiva, hay que perderla temporalmente. Esta es una lucha buena, de buenas causas. No dejemos que una dictadura criminal nos quite más nuestros derechos. A mi querida familia les digo que no se preocupen, que voy a estar bien. Estoy preparado espiritualmente, mentalmente y físicamente para lo que viene. Llamo a todos, a todos los nicaragüenses, a seguir en esta lucha. Sobre todo a vencer la indiferencia, vencer el miedo. Hay una cosa que quiero dejar muy claro, y es que amo a mi país, y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua, y que todos podremos vivir en paz. Nos mueve la esperanza. Y ahora vamos a la entrevista con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, despojado de su personería jurídica en diciembre de 2018, para hablar sobre la escalada represiva del régimen y la aplicación de la Ley 1055 que pretende imputar el presunto delito de traición a la patria a la oposición cívica. Doctora, ¿qué implica la puesta en práctica de la Ley 1055 que pretende imputarle el delito de traición a la patria a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, y también a los opositores Violeta Granera, José Daniel Guerri y José Palé? Fíjate qué significa la aplicación del propósito para que fue creada la criminalización generalizada de todo lo que signifique crítica o posición contraria a la dictadura. Eso definitivamente, ante la falta de la comisión de delitos concretos con qué juzgarlo, entonces han hecho esta ley que es una especie de bolsón donde van a meter a todo mundo y además ya han avisado que van a juzgar a todo mundo. Esta ley está vigente y se presume que por eso es legal, pero ¿realmente tiene algún fundamento constitucional? En primer lugar, la ley no acepta, no resiste el más mínimo análisis jurídico serio. Definitivamente es una ley de carácter general, una ley de carácter general con tipificaciones completamente abiertas, sin un señalamiento concreto de cuáles son las condiciones que deben darse para que un delito se concrete, sino que son expresiones abiertas. A mí eso me parece, y esto es un comentario así como muy superficial parece, pero yo creo que con la realidad que estamos viviendo, parece que fue dictada literalmente por Rosario Murillo. Tiene prácticamente el estilo de sus peroratas, así una secuencia sin solución de continuidad de todos los epítetos, de todas las descalificaciones, y en este caso la concurrencia de acciones que no pueden probar, que no están concretamente determinadas. La ley está recurrida por inconstitucional, ante la Corte Suprema de Justicia, pero aquí vos sabes que el Poder Judicial es un instrumento más de la represión y no cumple con su deber de resolver en tiempo y forma los recursos que se interponen. Doctora, acabamos de escuchar las declaraciones de Arturo Cruz, Juan Sebastián y Félix antes de ser arrestados y prácticamente todos se adelantaron señalando que el régimen planeaba y planea inhibirlos. Para eliminar la competencia política, ¿cómo afectan estos arrestos el proceso electoral? Definitivamente pienso que está dándole Daniel Ortega el tiro de gracia, el tiro de gracia al proceso, al proceso electoral, porque definitivamente si había mucha expectativa de aferrarse a una salida democrática o a una salida cívica dentro de los sistemas democráticos como es la participación electoral, precisamente Daniel Ortega se ha empeñado prácticamente con todas estas acciones en cortar precisamente esa posibilidad de tal manera que ahora debemos de seguir luchando, pero ya no pensar que estamos luchando para conseguir un proceso electoral libre y transparente, estamos luchando y debemos de seguir luchando para desmontar el nuevo fraude con que Daniel Ortega se quiere perpetuar en el poder con apariencias de legalidad. Con estos siete dirigentes opositores detenidos ya hay más de 130 presos políticos en el país, la pregunta es cuál es el objetivo de Ortega, la gente se pregunta qué es lo que quiere, eliminar las elecciones, qué lectura hace usted, quiere mantener a estas personas como rehenes para negociar a lo mejor con los grandes empresarios y la comunidad internacional hasta después de las elecciones. Hay muchos comentarios y muchos análisis alrededor de esto, yo me baso como defensora de derechos humanos en la realidad, se está cometiendo de manera consecutiva, de manera reiterada una violación y en este caso masiva de derechos humanos, no solamente con las personas que en este momento por su relevancia y por su significancia en la lucha política que se vive en el país tiene, sino que también la violación reiterada a los derechos humanos de esos ciento veintitantos presos políticos a los cuales sin ningún fundamento legal y con delitos fabricados en el despacho de Ana Julia Guido se les mantiene cuidados de libertad en condiciones verdaderamente infrumadas. Lo que persigue precisamente el objetivo es ese, desmontar la posibilidad de una derrota electoral evidente de una concurrencia masiva a las urnas en su contra ¿verdad? Para que él dar la apariencia con un minúsculo grupo de participantes de su partido decir que ganó. Entonces eso es precisamente lo que persigue. pero además perversamente detrás de eso yo lo que percibo es una mente que quiere descompuesta que quiere aterrorizar precisamente está empeñado en sembrar el terror porque estamos viviendo ya en un régimen terrorista y sus acciones se enmarcan dentro de esa dentro de esa definición quiere sembrar el terror que todo mundo se paralice que todo mundo busque como esconderse y abandonar la lucha. Doctora, los organismos internacionales de derechos humanos la CIDH de la OEA el alto comisionado de la ONU que fueron expulsados de Nicaragua ¿tienen alguna capacidad de incidencia en esta crisis ante la comunidad internacional? Sí, tienen una incidencia son la expresión máxima de la voluntad del concierto de naciones en cuanto a la vigilancia de la situación de derechos humanos en los países que forman parte del sistema tanto regional de la OEA como el sistema universal de derechos humanos son moldeadores prácticamente de la opinión pública que puede ejerciendo su deber de protección incidir en el comportamiento de los estados violadores de derechos humanos sin embargo por la falta de coercitividad que en términos generales tiene el derecho internacional prácticamente su incidencia es relativa frente a los comportamientos dictatoriales como los del gobierno de Nicaragua pero son absolutamente necesarios y entonces no es por casualidad que los gobiernos rechacen precisamente esta vigilancia esta observación y traten en primer lugar de impedir su entrada al país y en segundo lugar expulcharlo ya en un extremo como ocurrió con estos mecanismos internacionales tanto de la Comisión Interamericana como de Naciones Unidas en diciembre de 2018 cuando fueron expulsados del país y ya no tienen ninguna posibilidad por el momento de dejarlos entrar al gobierno precisamente ¿cómo valora usted el impacto que ha tenido la escala represiva en la población en Nicaragua y en la comunidad internacional? Bueno las reacciones de la comunidad internacional ha sido amplia ha sido amplia y es marcada dentro de los términos con que la comunidad internacional acostumbra o su estilo pronunciarse pensamos que definitivamente a nivel interno al estar prácticamente descabezado descabezado la lucha política que era la que estaba teniendo relevancia en este momento de cara a buscar cómo conseguir un proceso electoral transparente pienso yo quiero creer mejor dicho Cindy de que definitivamente nos estamos preparando cívicamente para buscar cómo impulsar acciones que fortalezcan la lucha porque pienso que esto no es el momento en que nosotros debemos de retroceder tampoco se trata de buscar nuevos muertos ni héroes ni víctimas de ninguna manera pero si yo pienso que tenemos un deber de buscar cómo fortalecer la lucha de ver precisamente si los mecanismos que hasta este momento se han venido usando no se han agotado si todavía producen dentro de la gente la misma motivación que motivó las primeras acciones que movilizaron a tanta población entonces yo creo que a nivel general tenemos el deber precisamente de aportar en ese sentido pienso que sería hasta cierto punto defraudarnos nosotros mismos y defraudar a la gente que cree en las posibilidades de lucha y de perseverancia del pueblo nicaragüense replegarse en este momento y yo pienso que los dirigentes políticos que en este momento están siendo prácticamente agredidos y victimizados criminalizados merecen también una reacción a mí me conmovió tremendamente los mensajes de despedida que previamente sabiendo lo que les iba a pasar dejaron escrito Félix y Juan Sebastián a mí sinceramente humanamente me conmovió porque casi como que me sentía frente al corredor de la muerte cuando se va a aplicar una pena de muerte y entonces son mensajes muy coherentes que se deben de buscar cómo hacer realidad porque muchas veces se sueñan y hacen planteamientos y no aterrizan en la práctica hagamos realidad esos planteamientos y esas demandas de lucha doctora esta es una crisis política y de derechos humanos ¿hay alguna salida o puede empeorar todavía más la situación? la lucha por la vigencia de los derechos humanos que efectivamente esta tiene todas esas características y todos esos ingredientes son luchas difíciles son luchas a largo plazo son luchas de fuerza y de resistencia de no retroceder porque la lucha por los derechos humanos no está llena o realizada únicamente en un camino en un camino tranquilo siempre está lleno de obstáculos fíjate que defender derechos humanos significa enfrentarse claramente al poder que los viola y eso precisamente es lo que hacemos los defensores de derechos humanos por eso nos dicen que estamos haciendo política que estamos participando en golpes de estados y nada los violadores de derechos humanos los regímenes regímenes dictatoriales siempre encontrarán en la acera de enfrente a los verdaderos defensores de derechos humanos esta es una lucha larga es una lucha difícil pero no debemos de buscar cómo encontrarle salidas fáciles salidas mediatizadoras eso que para terminar esta arremetida violenta y perversa que están impulsando busquemos cómo bajar la guardia busquemos cómo arreglar definitivamente aquí no puede haber borrón y cuentas nuevas aquí no pueden haber arreglos mediatizadores ya hemos tenido ejemplos anteriores vivencias anteriores en ese sentido donde cuando la injusticia permanece la impunidad es prácticamente la norma de conducta en un país la semilla del descontento de la inconformidad de la insatisfacción por la falta de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas de las víctimas mismas son el ingrediente de nuevos problemas eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez presidenta del CENID seguimos con los familiares de los aspirantes presidenciales y dirigentes opositores detenidos en las últimas horas el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa en cuestión de una semana el régimen Ortega Murillo ha arrestado a cuatro aspirantes presidenciales dos de los cuales detuvo ayer martes 8 de junio la cacería de opositores no se detuvo y continuó con el arresto de dos dirigentes opositores anoche y uno más el día de hoy conversamos con sus familiares para conocer cuál es su paradero y cómo se encuentran así como la ejecución de los allanamientos por la policía de Ortega bueno a las 7 de la noche estaba en su casa Juan con su esposa y llegaron seis patrullas de policías tratando de romper el portón de su casa como el portón es electrónico entonces perdón eléctrico entonces empezaron a subirse por los muros para entrar a la casa en ese momento Juan se vio que estaba rodeado de policía y todo y lo que hizo es que se rodeó y levantó las manos y dijo aquí estoy para que no hubiera violencia porque si era muy agresivo mi cuñada le decía también que no rompieran el portón que ella lo iba a abrir pero necesitaba el control para abrirlo bueno le pegaban un pito y todo cuando abrió el portón entraron tres patrullas se le llevaron a Juan y quedaron como 40 policías en la casa cateando la casa y no sabíamos nada de mi cuñada hasta después cuatro horas después supimos que ella estaba dentro de la casa ¿qué tipo de documentos qué tipo de objetos se llevaron en el allanamiento? se llevaron documentos digamos creo que de banco como sé varios papeles digamos se llevaron se llevaron un ipad de mi sobrina una cámara de mi sobrina y nada pero estuvieron cuatro horas revisando la casa ¿qué pasó con doña Victoria? ella sigue bajo el recorrido ¿qué le dijeron? ¿cuál es su estatus legal? no en el momento del allanamiento pues no podíamos comunicarnos con ella entonces estábamos muy preocupados después de cuatro horas que la policía se fue ya pudimos comunicarnos con ella y está bien está bien ya no hay policía en las casas ya no hay ni siquiera policía en el vecindario como tuvieron los últimos ocho meses ¿qué pasó con Juan Sebastián? ¿qué le dijeron al momento de su detención arbitraria? absolutamente nada mi cuñada le preguntaba por qué se lo llevaban por qué se lo llevaban y no me contestaron cuando llegaron la patrulla solo lo levantaron y se lo llevaron en la mañana fuimos en Chipote a llevarle desayuno primero me decían que no sabían quién era que no estaba ahí les di mi cédula y les dije pues lo vayan a averiguar porque es un derecho humano el comer y fueron a averiguar nos tuvieron ahí un tiempo y nos recibieron la comida y las cosas necesarias para que quede ahí ¿cuál es el estatus legal de Juan Sebastián? está detenido por 48 horas por 90 días ¿qué les han dicho? ¿no saben si hay ya algún tipo de cargo presentado en su contra? bueno no nos hemos podido comunicar con él entonces el abogado no ha podido verlo entonces no sabemos no sabemos en cuánto tiempo lo vamos a ver creo que ha habido una orden de arresto que ha sido un montón de cargos que Juan es inocente bueno categóricamente lo decimos como familia y no sabemos nada ¿saben algo sobre su estado de salud? su integridad física no en el momento que lo arrestaron no lo golpearon porque él se rodeó y levantó sus manos para que no hubiera ese motivo de heredirlo porque Juan Sebastián es una persona súper pacífica tranquila pausada pero no sabemos después ¿verdad? pero esperamos que su integridad física esté integrada ¿qué le demandan ustedes al gobierno a la comunidad internacional que se ha pronunciado de manera intensa en las últimas horas por todo lo ocurrido? el apoyo para que salgamos de esta locura de este estado que estamos de indefensión ¿verdad? que no tenemos derecho mi hermano lo único que quiere es trabajar para Nicaragua no es ningún no sé cómo para los cargos que le hicieron para la patria en realidad él se ha dedicado a trabajar por y para Nicaragua entonces el apoyo de todos los nicaragüenses también que protestemos en nuestras redes sociales pongamos una bandera en Nicaragua hay muchas maneras de protestar estos arbitrarios que están haciendo ¿por qué creen ustedes como familiares que ocurre esto contra Juan Sebastián así como contra otros precandidatos y en este momento en particular ¿cómo lo interpretan? fíjate que no tiene lógica entonces no te podría decir por qué lo están haciendo pero es para que no sea precandidato ni candidato a la presidencia entonces me imagino que debe ser por miedo ¿qué fue lo que ocurrió ayer cuando detuvieron a Félix? como todos saben él estaba saliendo de la fiscalía después de dar sus declaraciones por más de tres horas tomó el vehículo el abogado que le acompañaba también abordó el vehículo y alrededor de 500 metros más adelante fue interceptado por varias patrullas y según lo que nos explica el abogado fueron sacados violentamente Félix fue agredido físicamente el día de ayer Cindy no teníamos ningún tipo de información habíamos asumido que se encontraba en la cárcel del Chipote afortunadamente hace unas horas uno de sus familiares logró ir ahí y solicitó que le entregaran medicamentos algo de alimentos empaquetados agua y fueron recibidos entonces hoy creemos que está ahí no tenemos ningún tipo de notificación oficial lo que sí nos preocupa Cindy es su estado físico porque sabemos que fue golpeado Félix necesita medicamentos él tiene presión alta tiene problemas con su presión y él tiene que tomar medicamentos diarios de lo contrario pues podría ocurrir un accidente cardiovascular entonces básicamente eso estamos esperando las famosas 48 horas ¿verdad? hasta el día de mañana aunque tampoco es una garantía o sea hemos visto cómo han tratado a los otros precandidatos entonces pues con mucha angustia en ese sentido Félix y yo habíamos estado conversando desde hace pues varias semanas de que esto podía ser una medida tomada por el régimen cuando observamos la detención el encarcelamiento de Cristiana y luego de Arturo Cruz sabíamos que un momento como este se acercaba entonces básicamente nuestras conversaciones obviamente fueron alrededor del resguardo de la familia ¿no? él muy preocupado por Alejandra nuestra hija que común se le iba a explicar a ella por su mamá que está conmigo aquí en el exilio y también preocupado por toda la gente que ha estado involucrada en este proceso desde el liderazgo hasta la gente de los diferentes municipios que han estado muy activos porque sabemos que el régimen podía actuar en contra de ellos también una de las cosas que me dijo Félix la noche anterior de su presentación en la fiscalía era que si algo como esto ocurría que por favor recordara que el caso de él que posiblemente iba a ser muy visible gracias a a la red de contactos pues que tenemos que me acordara siempre de abogar por los más de 120 presos políticos que están en las mazmorras del gobierno así que honrando esa solicitud Cindy yo quisiera también recordarles a todo el pueblo nicaragüense y a todas las personas que nos escuchan de que esta lucha no se trata de individuos se trata de un país que clama libertad y que vamos a hacer todo lo que está en nuestro alcance para poder hacer esa ese esfuerzo de la búsqueda de libertad para todos y espero realmente que el régimen detenga esta ola represiva y que admita que es momento de aceptar una transición cívica y democrática y que la vía para poder salir de esto es el proceso electoral ¿verdad? entonces pues eso es un poco de lo que lo que habíamos conversado yo lo que pido y esta es mi nueva labor es que utilicen todos los mecanismos internacionales que están a disposición para poder entrar en un no quiero decir diálogos Cindy pero de de exigir al gobierno de Nicaragua a que cumpla con con estos mecanismos y estos acuerdos creo yo que las sanciones que se están solicitando por ejemplo pueden ser parte de esos mecanismos que están a disposición acaban de anunciar cuatro sanciones más para cuatro funcionarios incluido una hija de la pareja presidencial exacto que funcionan las sanciones yo creo que yo creo que yo creo que es una buena manera de presionar al régimen y de decirle de que hay muchos países viendo lo que está ocurriendo y que no aprueban lo que están haciendo y esto es bien importante porque parte de las acusaciones que están haciendo los precandidatos es que ellos solicitaron estas sanciones que dañan la soberanía y que dañan al país y es contra los nicaragüenses yo creo que tiene que quedar claro sin de que estas sanciones son en contra de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y son contra personas que son cómplices de estos estas acciones que van realmente en contra de la ciudadanía nicaragüense entonces nuestra o mi demanda personal es que la comunidad internacional pueda hacer uso de estos mecanismos que presionen al régimen y que busquen una salida pacífica no violenta y democrática a esta crisis que vive el país ¿cómo se dio el allanamiento y la detención de doña Violeta Granera? no presentaron ninguna documentación se aparecieron varias patrullas me cuenta mi hermano que eran alrededor de tal vez unos 30 o 35 efectivos cuando entraron a la casa la golpearon dos veces en el rostro y le pusieron las esposas y le dijeron que se le iban a llevar al chipote ya cuando estaba fuera de la casa que le iban a montar a las camionetas llegó un comisionado y el comisionado indicó que no que la regresaran a la casa que ella iba a tener las mismas condiciones que doña Cristiana Chamorro la mantuvieron esposada la mantuvieron esposada hasta que un policía dijo que le quitaran la esposa así que ella quedó bajo un supuesto arresto domiciliar porque tampoco enseñaron ningún documento se llevaron libretas de ella ¿verdad? los celulares pasaron toda la madrugada con el celular de ella revisando porque aparecía ella activa así que entendería que son las cosas de trabajo de ella de lo que tenía todavía en su casa ¿qué saben sobre su estado? ¿cómo se encuentra en este momento? ¿está incomunicada? ¿hay alguien más dentro de la casa con ella? sí está totalmente incomunicada le iban a dejar guardia dentro de la casa y fuera de la casa para que nadie ingresara en el residencial donde ella vive en la aguja hay una patrulla que está revisando a quien ingresa y quien sale del residencial los bajan les toman fotos les ven las cédulas ¿verdad? pues lamentablemente los vecinos están teniendo que convivir con esto mi hermano me avisó que él iba a irla a visitar para ver cómo está pero el informe que me dio mi hermano el día de ayer es que ella está tranquila ella es una mujer de una sola pieza que estemos tranquilos fuertes y firmes porque esto iba a pasar ella ya estaba preparada y nada la va a obligar esto le da más fuerza ella está pasando lo que tenía ya previsto y calculado pero además es lo mínimo que está pasando en comparación a muchas familias que están sufriendo de ver a sus familiares en la modelo o en la cárcel de mujeres o en el chipote que están torturando gente todavía esperamos que el gobierno libere verdad aunque se mira muy largo pero exigimos que liberen a Arturo Cruz que liberen a Juan Sebastián a Félix Maradiaga a José Adán Aguerri a Cristiana Chamorro y a más de los 120 presos que tenemos detenidos yo creo que debemos de dejar de decir que están presos porque ellos lo que están es secuestrados no están presos presos es una condición legal y en este país perdimos todas las leyes y se debe cambiar esa palabra para decir que ellos son secuestrados el comisionado entonces le mencionó que por 40 días iba a permanecer en su casa no le dijo por qué razón la policía circuló un comunicado diciendo que estaban detenidos bajo la ley 1055 pero a doña Violeta al momento del ingreso del allanamiento y de la detención arbitraria le mencionaron algo más no no le mencionaron nada simplemente entraron la golpearon la esposaron y empezaron a revisar toda la toda la casa así que como te digo esto se tiene que considerar como un ingreso a una propiedad privada y como un secuestro mientras no presenten documentación que lo que lo soporten pero aunque presenten documentación creo que es importante decir que como las leyes no existen en Nicaragua esto como las leyes no existen en Nicaragua esto se tiene que considerar un secuestro de todas las personas que el régimen se ha llevado en las noches como cualquier ladrón que existe en el país ¿qué demandan ustedes como familiares de los detenidos arbitrariamente por el régimen a la comunidad internacional por ejemplo que se ha estado pronunciando en estos días de manera más intensa tras los últimos acontecimientos? pues demandamos a la comunidad internacional un compromiso serio creo que Nicaragua al día de hoy ya no puede ir de comunicados de esos comunicados que lo que dicen es que se indignan creo que esos comunicados ya no sirven creo que tienen que tomar acciones conjuntas importantes y eso es lo que pedimos creo yo que todos los nicaragüenses no solo la solidaridad sino que un apoyo incondicional un apoyo real y eso es lo que pedimos eso es lo que dicen Berta Valle Ana María Chamorro y Julio Sandino Granera seguimos con Jenny Lincoln del Centro Carter la censura no puede existir en esta época la censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo estas redes sociales no se pueden censurar no importa lo que hagan ustedes y yo podemos decir lo que quieran así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar la doctora Jenny Lincoln es la asesora principal del Centro Carter para América Latina y el Caribe en Nicaragua participó como observadora electoral del Centro Carter en las elecciones de 1990 1996 y 2006 en 2016 el Centro Carter fundado por el expresidente estadounidense Jimmy Carter no recibió invitación del gobierno para observar las elecciones veamos la entrevista que la doctora Lincoln brindó a nuestro director Carlos Fernando Chamorro horas antes de que se produjeran las detenciones de Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro Violeta Granera José Adana Guerri y José Palé Jenny usted como observadora electoral conoce la evolución del sistema electoral en Nicaragua en las elecciones de 1990 96 2006 hay condiciones para una elección justa y transparente en noviembre después de la reforma electoral que promovió el presidente Ortega y la elección de los nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral Carlos Fernando la respuesta a su pregunta es no y me explico para una democracia el objetivo es tener elecciones auténticas que reflejen la libre expresión de la voluntad popular para tener estas elecciones creíbles increíbles hay que tener una serie de garantías que en este momento no existen y les cuento uno una garantía para participación amplia de todas y todos a todos niveles desde la persona quien tiene derecho de votar y va a depositar su papeleta hasta la organización que administra las elecciones a todos niveles hay que tener una ley electoral que tiene esas garantías otra garantía para la libertad de asociación de partidos políticos y movimientos para organizarse para tener sus campañas electorales garantías para la seguridad de la ciudadanía garantías para los candidatos y los votantes para movilizarse sin restricciones la ley electoral tiene que tener garantías para la libertad de opinión y expresión tiene que tener la libertad de reunión en paz la gente tiene que tener sus reuniones en paz sin amenaza de autoridades ni opositores en turbas todas estas garantías en este momento no existen ni una garantía de estado de derecho protegiendo los derechos fundamentales al exceso de la justicia esto es como veo en este momento las condiciones bajo lo cual hay un proceso electoral que es dificilísimo y también peligroso para los candidatos y los ciudadanos para muchas personas en Nicaragua a pesar de esa descripción que has hecho que puede ser incluso peor la garantía mínima de confianza a los electores sería la presencia de observadores internacionales como el centro cárter como la ONU como la OEA puede el centro cárter observar estas elecciones en estas condiciones han sido invitados por el gobierno o podría esto ocurrir más adelante en este momento sería muy difícil primero no no estamos invitados y eso sería algo fundamental para tomar la decisión de poder observar cualquier elección pero en este momento los estándares internacionales no se notan no se notan en Nicaragua y dentro de estas circunstancias entonces sería difícil para cualquier entidad internacional tomar la decisión de apoyar este proceso y estar presente para certificar el proceso creíble ahora si no hay hasta ahora señales de que se restablezca este derecho de la observación internacional tampoco está autorizada la observación nacional que tiene una larga tradición en Nicaragua y los periodistas la gente dice bueno los periodistas pueden observar pero los periodistas también están bajo persecución ¿hay alguna alternativa para darle confianza al elector de participar? no lo veo no lo veo en estas circunstancias en estas circunstancias todo está cerrado todo está en secreto todo está con restricciones un ejemplo Carlos Fernando yo vi su su entrevista con Juan Sebastián Chamorro y me llamó la atención cuando le preguntó ¿cómo está haciendo su tú cómo hace su campaña? y él contestó en muy serio dice bueno tiene la radio y tiene sus reuniones de Zoom y en en mi experiencia en más de 30 años de observar elecciones nunca he escuchado algo tan espantoso eso significa que un candidato no puede salir de su casa para tener reuniones para tener para prestar la mano a sus seguidores para ver a un joven llevando la bandera azul y blanco eso es no es no es ninguna condición bajo ningún estándar estándar internacional para tener elecciones libres y creíbles pero además de la descripción que has hecho de la situación de Juan Sebastián Chamorro hay otros precandidatos presidenciales que están en su condición es decir bajo arresto domiciliar casa por cárcel de facto pero hay otros dos precandidatos mi hermana Cristiana Chamorro que está ya procesada y despojada de sus derechos políticos arrestada domiciliarmente en aislamiento en su casa y Arturo Cruz que está detenido en el chipote acusado por una ley que le pretende imputar el delito de traición a la patria un partido político le despojaron también de su personería jurídica que impacto tiene todo esto en el derecho a la competencia política esto es lo peor todavía lo peor todavía con las condiciones de Cristiana y Arturo y es es algo tan espantoso en en la consideración de una democracia como ha sido Nicaragua con la participación de gente pero también sus condiciones ellos ni saben cuál cuál va a ser su su condición en el próximo día entonces eso me quita palabra de poder explicar lo espantoso que sean estos tácticos de Gestapo de Gestapo contra la participación de gente de pura voluntad de contribuir a su país el desarrollo de su país y la democracia de su país el compromiso personal que ha tenido el resultado de quitar su libertad ¿cómo valora usted el dilema que enfrenta la oposición que en este momento se debate en esta situación dice bueno la gente quiere votar a pesar de que no hay condiciones electorales de que ya se está inhibiendo a precandidatos presidenciales y a partidos el dilema es bueno participamos aunque no hay condiciones o nos unimos todos para tomar una decisión de participar o no participar bueno para que cada persona en estos días es una decisión una dilema de proteger de protegerse su persona y su familia eso eso no es la idea para tener una sociedad bajo democracia estas condiciones no deben de existir existir para que una persona tiene que decidir todos los días si sale a la calle si va a poder volver sin llegar a Chipote entonces el dilema es no solo para los candidatos sino también para los votantes y va a pasar si van a van a votar el día de las elecciones el 7 de noviembre van a tener derecho de ida y vuelta esto es una decisión personal sumamente difícil el otro debate es el impacto que tendrían unas elecciones sin competencia política y sin garantías en la legitimidad de quien resulta electo supongamos que resulta electo nuevamente y reelecto el presidente Ortega y su gobierno ¿qué impacto tendría esto en su legitimidad a nivel nacional a nivel internacional? Tiene que darse cuenta tiene que darse cuenta que el impacto será que no hay legitimidad de su gobierno que eso puede tener un impacto hasta económico en Nicaragua bajo bajo la mirada del de la comunidad internacional que no va a aceptar tener intercambio con con este país que ha determinado las restricciones tan tan espantosas sobre su sobre su pueblo sobre su su gente si eso pasa si eso lleva a cabo el 7 de noviembre así no hay una buena futuro para un gobierno con con tantas manchas negras como resultado de eso la la única manera de cambiar de cambiar esta situación es que el gobierno tiene que volver volver a la ley electoral antes antes de las reformas tiene que liberar los presos políticos cambiar cambiar todo para tener la la libertad las libertades que mencioné antes no no sé si eso es factible posible o no pero en esta ruta en este momento entonces la el el fin no será bueno para para Nicaragua ahora puede un sector de la oposición al participar en esta elección legitimar la elección legitimar al gobierno con su participación aunque no existan condiciones electorales y no se llenen los estándares básicos porque hay quienes dicen hay que participar para no dejar los espacios vacíos ya sea por los partidos colaboracionistas y porque de todas formas queremos documentar el fraude o cualquier otro propósito es el dilema lo que me preocupo es lo que pasó el sábado con Arturo yo creo que eso cambió bastante porque el peligro el peligro de participar es más alto ahora entonces no es la decisión participar o no participar si el mecanismo no sea limpio transparente creíble no ahora el riesgo es más peligroso más peligroso entonces el dilema es más complejo ¿de qué depende que se produjo un cambio en los próximos meses depende esto de la presión nacional de la sociedad nicaragüense o de la presión internacional bueno yo por tantos años en Nicaragua comprendo que la salida siempre es nicaragüense es nicaragüense y hay bastante gente todavía que pueden tener influencia sobre lo que va a pasar también yo vi en su programa los y no sé la palabra por crickets pero la presentación de señores empresarios de la gran capital y la pregunta fue ¿y dónde están? y había un sonido de bichos de crickets entonces hay todavía hay posibilidades de tener una influencia sobre esta situación pero en este momento está grave está grave y la política la sociedad la economía está en riesgo bajo riesgo por este futuro que se ha puesto en este momento tan difícil tan peligroso peligroso en la calle que yo espero que algo pase rápido o será peor ahora vamos con la caricatura animada y comentada de PX Molina el caricaturista de Confidencial hola gente que sigue anhelando una Nicaragua libre en menos de una semana la situación electoral por decirle de algún modo a lo que está pasando ahorita ha tomado un giro a peor y si ya sé con las cosas estando ya tan mal es difícil imaginar que pudiesen ponerse peor pero bueno es que Ortega y Murillo poseen casi ese tipo de superpoder que consiste en embarrarla siempre un poco más de lo que ya la han embarrado en la última semana la dictadura ha secuestrado a varios precandidatos electorales así sin asco nomás agarran un teléfono y ordenan el secuestro usan como excusa investigaciones por cargos basados en los caprichos recién aprobados que pasaron por la chanchera para disfrazarlos de leyes y que luego su fiscalía servil y su policía particular ejecutan pero no engañan a nadie y cuando digo que no engañan a nadie no me refiero solo a estos caprichos maquillados de leyes sino a la verdadera razón por la que hacen estas barbaridades tienen miedo mucho pero mucho miedo creyeron que a lo mejor con un circo electoral medio disimulado iban a enganchar a la gente dentro y fuera del país pero nadie se ha tragado ninguno de sus parapetos lo que los ha obligado a subir cada vez más la parada repiándose ahora con rehenes de alto nivel político para chantajear a la comunidad internacional a cambio de eliminación de sanciones y un cómodo olvido que les permita seguir humillando explotando y exterminando al pueblo nica la actual carrera electoral está más torcida que la boca de la primera dama cuando escupe su veneno diariamente sobre el pueblo esto que estamos no viviendo sino sufriendo es cualquier cosa menos un proceso electoral cualquier cosa menos justicia cualquier cosa menos aceptable y por eso toca denunciarlo y resistir aunque canse aunque desespere aunque exaspere porque la otra opción es el silencio el despojo la miseria el abuso la humillación y la muerte que es lo único que puede ofrecer esta dictadura viva nicaragua libre cambio y chao antes de despedirnos vamos a conocer la más reciente canción del cantautor Luis Enrique Mejía Godoy desde el exilio el artista nicaragüense compuso esta obra llamada El Pueblo Ya Votó No hay mal que dure cien años ni pueblo que lo resista los días tienen contado el régimen orteguista por más que quieran callarnos con robos y confiscaciones inhibiendo a los partidos para robarse las elecciones este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad los delirios los delirios paranoicos el pueblo el pueblo el pueblo ya decidió este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad acaparan la asamblea y el poder y el poder electoral acaparan alcaldías y la corte judicial y en la corte y en la corte de corto a su amigo el general y convirtieron la policía en su milicia familiar este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad reprimiendo con nefastas leyes y su reforma electoral con sus paramilitares nos quieren intimidar pero el pueblo despertó con la rebelión de abril solo unidos lograremos construir construir el porvenir este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad este pueblo decidió en las calles en las calles la unidad este pueblo este pueblo ya votó por justicia y libertad este pueblo decidió en las calles la unidad 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 llegamos llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y respaldo gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal si aún no lo han hecho les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de video en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que mañana jueves estaremos en radiocorporación a las 11 de la mañana con una edición especial de confidencial radio carlos fernando chamorro estará con ustedes este domingo 13 de junio en el programa esta semana buenas noches chau chau chau